El Club Padel Rota junto al Dental Company organizarán dentro de unos cuantos días, concretamente del 2 al 8 de junio, el primer torneo de Padel Dental Company Rota en beneficio de la asociación Saber que se puede. Estamos aquí con Manoli Ruiz, que es en representación del Club Padel Rota y de Toñi Martín Bejarano, de la asociación Saber que se puede, y vamos a hablar un poquito de este evento, de este evento que, aparte de la parte deportiva, tiene esa connotación también social. Pero bueno, yo vengo aquí más que nada para hacer de puente, para que ellas me hablen de este primer torneo de Padel que se ha hecho en colaboración con Dental Company. Lo primero que le voy a preguntar a Manoli es en qué consiste este torneo. El torneo este lo vamos a hacer para, como tú bien has dicho, para colaborar con la asociación Saber que se puede, ya que en estos momentos estamos pasando a cuenta de la crisis, situaciones bastante violentas en las viviendas, en las casas, y nos pusimos en contacto con Toñi para intentar ayudar con el Club de Padel. Lo vieron bastante bien, eso fue en el mes de octubre del año pasado, y lo dejamos para después de las navidades. Y en ese periodo, un amigo nuestro de socio del club nos comentó que había una empresa que era Dental Company y que quería hacer un torneo benéfico. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, fuimos las tres partes, Club de Padel, la asociación y él, y lo vio bastante bien. Decidimos de ponerlo en marcha. Si sale todo bien, pues este año será el primero, a ver si en años posteriores podemos seguir celebrándolo y seguir ayudando a las asociaciones, que en este caso, pues, no hay palabras con lo que ellos trabajan para llegar a las familias tan necesitadas que tenemos en Rota, y bueno, en todo el mundo. Pero en este caso ella está aquí, en la asociación del Pueblo de Rota, ayudando, y a ver si tenemos suerte por parte de los socios del club y toda la gente de Rota, y colaboran. Colaboran participando, ¿no? Participando, correcto. Bueno, también pueden colaborar sin participar. Nosotros, el hecho de que tú no puedas participar, bien porque tenga una lección, o porque tú no juegues al pádel, o cualquier otra circunstancia en la cual no te puedas apuntar para participar en él, pues puede pagar la inscripción, y eso sería parte de beneficio también para dicha asociación. O sea, que no solo el hecho de jugar, pero se puede colaborar también pagando la inscripción. Bueno, vamos al tema deportivo. ¿Cómo es la estructura de este torneo? Lo vamos a celebrar tipo liguilla. Van a ser 25 parejas femeninas, 25 masculinas, de la cual se va a hacer unos 4 o 5 grupos, depende de la participación que haya, y de ahí se formarán luego los dos grupos, que serían la parte consolación y la parte absoluta. Yo creo que si conseguimos que la participación sea buena, como hemos dicho ya antes, las 25 parejas masculinas y femeninas, pues se pueden formar grupos bastante buenos con bastante nivel y, bueno, desarrollar un torneo lo mejor posible. Bueno, y aparte de la inscripción, que me parece que pone 12 euros, ¿no?, y los socios del Club 10, también, ¿ustedes aparte regaláis unas camisetas o cómo va esto? Con el tema de la inscripción se va a regalar una camiseta a todos los participantes, una limpieza bucal gratuita y se le va a asegurar mínimo tres partidos. Ya al ser tema liguilla, pues se le van a asegurar que sean tres partidos mínimos. Si hubiese sido en parte de, como se hace siempre, que es el cuadro de siempre que se hace para los torneos, serían solamente dos partidos, pero en este caso van a ser tres. Es decir, con la inscripción el socio pagaría 10 euros, el no socio pagaría 12 euros, se le garantizaría los… garantizaría tres partidos el… ¿Cómo se llama? No te preocupes. Para, para, para. No, 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 no te preocupes. No, 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 no pare. Yo lo corto. Bueno, se le garantizaría lo… ¿Qué he dicho yo? ¿Qué me iba ahora? Sí, garantizaría los tres partidos. Sí, garantizaría los tres partidos, la camiseta y la limpieza bucal gratuita. Vale, vale. Lo digo otro vez. Dani, lo digo otro vez. Venga. Con la inscripción, como hemos dicho, 12 euros pagaría al no socio, 10 euros al socio, y en ello se llevarían los tres partidos mínimo, la camiseta y una limpieza bucal gratuita. Es barato, ¿eh? Hombre, he regalado. He regalado. Yo creo que es beneficio, porque la limpieza nada más vale 35 euros. Pues está muy bien. Es rentable, es rentable. Por los tiempos que corres está muy bien, vaya, ¿eh? Encima que haces deporte, te regalan una camiseta, una limpieza bucal… Bueno, Antonia, háblanos tú de cuando te propone el Club Padre del Rota este torneo benéfico para ustedes. ¿Qué es lo que piensas? Pues nada, pensamos que era una cosa bastante buena, porque nosotros trabajamos, pues, todo lo que sea persona que se quieran unir a nosotros. Hacemos eventos, hacemos, por ejemplo, en este caso el campeonato de Padre, y es una manera de recaudar dinero y ayudar a esta familia, a los niños pequeños, porque una de las cosas que nosotros estamos haciendo más hincapié es en los bebés y en los niños, porque, claro, la leche, los pañales… Y qué manera de hacerlo, que, bueno, así, el campeonato, hace marzo hicimos también lo que era una gala benéfica, donde desfilaron niñas los trajes de gitanas… En fin, estamos abiertos a todo lo que nos proponga, que sea eso, recaudar dinero y poder facilitar a los niños la leche y todas estas cositas. Es verdad que el deporte es solidario, tiene esa connotación solidaria y yo creo que se hacen bastantes cosas, pero yo creo que… Ahora voy a lanzar ese, como yo digo, tiro el guante, que cada uno lo recoja, deberíamos hacer más cositas, ¿no?, con el deporte, ¿no?, que hacer solidario. La verdad es que sí que tenía que incentivarlo más, porque ya que es una cosa buena para todo el mundo, igual los niños que los mayores, y si a la misma vez estamos educando en los valores de solidaridad, pues todavía es más bonito, ¿no?, el niño participa y a la misma vez están ayudando a otros niños, o sea que doblemente es bueno el deporte, de esa manera. ¿Es tan grave la situación que están atravesando las familias roteñas? Bastante, bastante. Nosotros todos los días nos llegan casos, casos de verdad tremendos, de personas en una situación difícil, que están en Cáritas, pero claro, la ayuda de Cáritas, igual que la nuestra, no da para que una familia siga para adelante. Entonces, no es solamente el garabanzo, las lentejas, el aceite, es el recibo de la luz, es las cosas de aseo personal, que también las estamos nosotros facilitando, lo mismo la limpieza que el aseo personal. Y claro, cuando tú tienes que comprar tantas cosas es que, y ganas 400 o ganas 179 o no ganas nada. ¿Cómo hay alguno que ganas? No hay alguno que no ganas nada. ¿Y casas que te la pueden embargar? Todo eso. Nosotros, hasta ahora no se nos ha dado nada más que un caso de embargo, pero hasta ahora no, más o menos este tema lo van llegando. Pero el tema de sobrevivir es durísimo, 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 porque es un litro de leche, es cosa básica, imprescindible. Bueno, pues, el deporte tiene que dar una vez más el callo. Este es el torneo de pádel, Dental Company Rota con el club de pádel Rota y la asociación. ¿Sabes qué se puede? Por favor, dejaros de tonterías. Vamos a echar un ratito bueno, aquí agradable, vamos a estar compitiendo entre amigos y vamos a hacer una buena labor social. Me he olvidado decirte que estamos también con el tema apadrinando niños. Entonces, la familia que esté interesada, hay varios tipos de apadrinamiento. Está el bebé, que necesita cinco latas de leche mensuales, la puedes hacer a través de la cuenta bancaria o llevando tú tu propia leche, o sea, comprando tú la leche y llevándola a la asociación. Hay otro tipo, que es el niño de crecimiento, que es un poco más barata, el bebé es de 50 euros, el de crecimiento es 35, y luego está el niño a partir de dos añitos, que es la leche entera, la normal, y se le suministra para todo dormir la leche, que suele ser unos 20 euros. Las personas que estén interesadas, que se pongan en contacto con la asociación, o si no quieren ese compromiso, pues cada vez que hagan su compra en el supermercado, pues comprar algunas latitas de leche o de lo que sea. Pero bueno, vale, yo imagínate que quiero colaborar con ustedes, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo me tengo que poner contacto con ustedes? Pues a través de la asociación, que ahí está nuestro número y la sede la tenemos, en la calle Apolo número 1, lo que era el antiguo patronato de deporte, con un horario de 10 a 1 todos los días de lunes a viernes, y bueno, ahora ya en verano no, hemos tenido horarios de martes por la tarde de 6 a 8, pero vamos, en verano será el de mañana nada más. Ahora recogemos también ropa para el rastrillo solidario, esa ropa se vende a precios simbólicos, y también es una manera de recaudar dinero para mejorar los ingresos de la asociación. Pero aparte de todo, también hay para los campeones, hay algo más que el trofeito este que entrega, ¿no? Vental Company, ¿hay algo más? ¿No está aquí? Se llevarán, los campeones se van a llevar su trofeo, campeones absolutos y subcampeones, y campeones de consolación, pero al campeón absoluto se le va a regalar un blanqueamiento dental valorado en 500 euros cada uno. ¿Yo por qué no sé jugar pádel, si no me ha apuntado a un macho? Que ya llegando a algunas edades ya nos hacen falta. Bueno, pues lo dicho, por una labor social, por una labor deportiva, este es tu torneo, si te gusta el pádel. Gracias.